amigos de la tijera lucha libre el mismo relámpago relámpago pues como en el suelo como en el cielo te apareciste en esta batalla no de la mejor forma terminan las cosas en contra del hijo de firma del hijo del pirata morgan pero creo que lo importante de hoy es el regreso de relámpago si el regreso fue para mí este tengo unas ganas de llorar donde este regreso para mí me daban más tiempo pero gracias a dios a mi fuerza voluntad a tanta gente que me apoyó gracias a la local para mi casa que me ayudaron con mi operación los estoy bien agradecido y gracias por darme la oportunidad de regresar de pareja con el hijo de la alebrije y enfrentar a los que ahorita son estrellas el hijo de firma yo lo enfrentado en eeuu en muchos lugares pero aquí yo tenía ganas de enfrentarlo al hijo del pirata también lo enfrentado eran los lugares que ya está realizado antes y quiero volverlo a hacer y me lo voy a ganar a pulso sí porque no no más es este que te den una oportunidad hay que saberse mantener entonces que hay que seguirnos preparando seguir entrenando y pues bueno estoy muy contento porque después de cuatro meses de ausencia del ring de sin dejar dejar de hacer lo que tanto amo pues ahora estoy contento de regresar este postrate de hacer lo mejor no en defender al hijo de la alebrije desgraciadamente me lo lastimaron pero pues bueno el recibimiento de la gente me llenó me llegó aquí el corazón y pues tratar de dar lo mejor de mí y pues bueno este esta experiencia que me pasó del pies como un trofeo en mi vida porque es para que se dé cuenta la gente que la lucha libre no es fácil sí pero le nos la tenemos tanto metida en el corazón que que nos levantamos nos levantamos de estas caídas y nos hacen más fuertes nos regresan más fuertes para todos ustedes y pues bueno contento feliz feliz de regresar a casa y vamos a echarle ganas porque relámpago este 2022 la va a romper con todo y apoyando a uno de los ganadores del momento aquí ni wrg pensando pues en una dupla bastante poderosa enfrentando también a una dupla de bastante poderosa como lo son el hijo del pirata morgan y así es mis respetos para para los tres para el hijo del pirata morgan para fisman son este luchadores que yo quiero enfrentar y pues hacer pareja otra vez con el hijo de la alebrije un tiempo lo hicimos pues para mí es algo muy muy especial sí porque sé que sé que juntos vamos a hacer mucho vamos a este quiero coronarme de muchas maneras aquí no calpan quiero este mantenerme no en un lugar estelar porque yo sé que me lo merezco ya tengo muchos años trabajando aquí para la casa y pues bueno hay que ganarnos también la oportunidad si si hoy me dieron la oportunidad de subir a en la lucha estelar a defender al hijo de la alebrije pues tengo que mantenerme como echándole muchas ganas entrenando preparándome y probar relámpago estos minutos lo va a romper con todo el público muy sorprendido pero sobre todo contento de verte contento feliz me hicieron llorar con sus aplausos y gritos gracias gracias de verdad los amo a todos y pues bueno le voy a echar muchas ganas para todos ustedes gracias físicamente cómo se encuentra relámpago que dicen los médicos que también es la parte importante lo acabas de citar muchas veces los luchadores por ese gran amor por ese cariño y por esa adrenalina que se vive arriba del rim regresan de manera prematura cuál es el diagnóstico perdón diagnóstico médico que te han dado pues todavía sigo en terapia todavía sigo en terapia este con mi pie pero este gracias a ellos pues ya el médico ya me dio luz verde además que sí tengo que tener mucho cuidado vendarme bien el pie y todo ahorita que subí sí sentí un poquito de molestia pero nada nada que no esté que se pueda solucionar no entonces me voy a seguir preparando este ahorita ya estoy en el gimnasio otra vez ya ya soñaba el gimnasio ya le estoy echando ganas al gimnasio y quiero regresar bien completo hay temor estando arriba del joelante ahorita subí con muchos nervios este imagínate cuatro meses sin pisar el rey este subí con muchísimos nervios gracias a dios este pues no pasó nada malo o sea no me lastimé más el pie ni nada y pues bueno este me voy con el corazón de toda la gente que me apoyó ahorita hemos tenido ya la oportunidad de platicar contigo muchos altibajos en la lucha libre cuestiones personales que también te han sucedido que tiene que tiene este deporte que al final los hace regresar los hace los hace seguir aquí en este en este camino yo amo este deporte este deporte a mí me gusta siempre platicar esa triste experiencia en mi pasado antes de ser luchador yo viví en las calles con adicciones y todo y la lucha libre a mí me trajo a méxico a ser un deportista y hacer un luchador este con muchas ganas de con mucha hambre de triunfar de ser este este entrenador de estudiar este fisiculturismo pues entonces este la vida el deporte más que nada lucha libre me sacó de esa triste vida y ahorita ahora soy un este atleta soy un luchador profesional ahora y este me siento orgulloso no de lo que he hecho en mi vida y pues bueno hay relámpago para mucho rato vamos a echarle ganas todo el éxito relámpago muchísimas gracias 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 a todos